Fíjense que casi no sé bailar, solo hice bailar a mucha gente En tiempos que mi voz estaba presente, en los escenarios, en las cuevas de jazz Procuro estar siempre al lado de mi corazón, no salgo de mi estudio, vivo como quien dice en él Pero es ahí donde lo paso mejor, porque creo canciones de amor, canciones de vida y muerte Canciones que me dan vida y suerte Fíjense que casi no sé bailar, solo hice bailar a mucha gente En tiempos que mi voz estaba presente, en los escenarios, en las cuevas de jazz Mi estudio donde me escondo, no es el agujero del mundo Es simplemente donde mi alma sueña, es donde sigo adorando a mi dueña Aquella fue, la que se fue un día, se fue su cuerpo, quedó su alma Y ahora me cuida de lejos, y viene para darme consejos, a las cuevas de jazz ¡Gracias! 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 ¡Gracias!